Ahora amigos le voy a cantar al tesoro más grande del mundo a quien debo todito en la vida y quiero y adoro con amor profundo a quien debo todito en la vida y quiero y adoro con amor profundo Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Ella su cariño a mi me da y jamás con sus frases me hiere Aunque yo sea molacho y glotón, un flojo y rezongón Ella siempre me quiere Aunque yo sea molacho y glotón, un flojo y rezongón Ella siempre me quiere Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula De plomero quise trabajar y los callos todos se taparon Una estufa quise componer y con ella exploté y hasta me la cobraron Una estufa quise componer y con ella exploté y hasta me la cobraron Mi jechu, mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Luego cuando a mi casa llegué, ya mi jechu me estaba esperando Ella a mi cena me calentó y un besito me dio Y a mi me ganó el llanto y a mi me ganó el llanto Ella a mi cena me calentó y un besito me dio Y a mi me ganó el llanto Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Mi jechu, mi jechu, mi jechu, mi jechu me quiere Aunque yo no te una